Si tu automóvil tiene un estéreo tradicional, como este, en donde tenemos la tecnología Bluetooth, tenemos radio FM, AM, inclusive la tradicional entrada para CDs, pero estoy seguro que quizás te gustaría tener un sistema de GPS, ya sea por ejemplo Android Auto, Apple CarPlay o inclusive algún otro sistema para que realmente le puedas sacar más partido a tu automóvil. El tema es que seguramente no quieres comprometer el estéreo que ya viene de fábrica instalado en tu vehículo, muy probablemente quieres algo externo. Actualmente estoy seguro que utilizas ya sea tu teléfono Android o tu iPhone para poder poner tu GPS, ya sea la aplicación de Waze, Google Maps, poner la música o muchísimas otras cosas a través del Bluetooth. Sin embargo, hay un aparato que les voy a recomendar que vale muchísimo la pena que no comprometerá en lo más mínimo nuestro vehículo y que nos dará la posibilidad de integrar Android Auto, Apple CarPlay e inclusive algunas otras tecnologías. Pues el día de hoy les traigo la solución y todo esto es gracias a un producto que nos permitirá tener una pantalla externa. Este es de la marca Carporide y hay diferentes modelos que nos ofrece esta marca, pero en concreto yo tengo uno bastante peculiar que nos ofrece una pantalla de más de 11 pulgadas con la resolución HD y tiene un concepto más alargado que funcionará perfectamente con el sistema de Android Auto y Apple CarPlay y el sistema operativo que tiene de fábrica va a funcionar bastante bien. Pero vámonos primero al unboxing de este producto porque dentro de la caja lo primero que nos vamos a encontrar es precisamente la pantalla de este dispositivo que tiene un tamaño bastante generoso, bastante grande y sí nos daremos cuenta que abarcará bastante parte de nuestro vehículo. Más adelante ya nos encontramos con algunos accesorios que nos permitirán colocarlo en nuestro vehículo. Tendremos dos en concreto, uno que nos permitirá desmontarlo de forma sencilla y otro que vamos a pegar ya de forma fija en nuestro vehículo. Tenemos también el adaptador de corriente para que nosotros lo conectemos al encendedor de nuestro vehículo y también tenemos un cable auxiliar que también podremos conectar a nuestro automóvil aunque no será necesario que nosotros lo utilicemos. Ya en nuestro vehículo nosotros podemos colocar cualquiera de los diferentes accesorios. En mi caso decidí colocar el que se me hizo mucho más sencillo para mí que en este caso era el que tenía una pegatina en la parte inferior para que ya de forma fija se pudiera colocar aquí en mi vehículo. Nosotros vamos a poder ajustarlo en ambos casos de los accesorios a nuestro gusto. Entonces nosotros lo podremos aquí con esta pequeña perilla nosotros ajustarlo para arriba, para abajo según lo que nosotros necesitemos al momento de colocar nuestra pantalla. Simplemente con esta perilla lo fijamos para que no se vaya a mover y ya lo tengamos totalmente firme. Ahora, de este lado tenemos la pantalla de 11 pulgadas. Es bastante grande. Y en la parte trasera tendremos estos pequeños seguritos que nos ayudarán a colocarlo con los diferentes accesorios. Pero antes yo te recomiendo que coloques primero los cables que ya no se incluyen. En mi caso voy a utilizar la conexión USB-C para la alimentación de este producto. Simplemente lo conectaré aquí en la parte trasera y haré exactamente lo mismo con el jack de 3.5 milímetros para pasar el audio a mi vehículo y no tener complicaciones. Simplemente lo conecto en la salida de audio y listo. Ya ahora puedo colocar precisamente este aparato en lo que es el soporte. Lo hacemos de forma muy sencilla, simplemente acomodándolo de forma céntrica para que los seguros se coloquen. Hacemos un pequeño sello hacia abajo para que se asiente y listo. Ya tendremos lo que es colocada nuestra pantalla. Aquí para que nosotros la podamos utilizar, la pantalla táctil, sin mayores inconvenientes. Ahora, nosotros vamos a colocar precisamente las respectivas conexiones en nuestro vehículo. Esto, este pequeño aparatito, va en el encendedor de nuestro vehículo. Simplemente lo conectamos y también hacemos exactamente lo mismo con el cable auxiliar para que nosotros lo conectemos en esta pequeña parte y podamos tener el audio de este aparato en nuestro vehículo. Ya al tenerlo conectado y funcional, nos damos cuenta de la interfaz que tenemos en el sistema operativo que tiene este producto de fábrica. Evidentemente, nosotros podemos utilizar Android Auto ya por CalPlay, pero lo interesante es que podremos ver de primera mano cómo es que se ve la interfaz, el software básico que tenemos donde tenemos en la parte derecha las aplicaciones. Acá tenemos un pequeño reloj con información básica donde nos dice si tenemos conectado nuestro dispositivo móvil por la tecnología Bluetooth y si queremos conectarlo rápidamente a alguno de los sistemas como es Android Auto y Apple CalPlay. Acá tenemos algunos botones que nos servirán precisamente para regresarnos a las funciones de Home. Aquí, alguna pequeña sección de ayuda. Acá tenemos los botones de volumen para subir o bajarle según lo que necesitemos porque sí, esta pequeña pantalla también tiene sus propios altavoces. En el caso de que los de tu vehículo no funcionen por alguna razón y también podremos ajustar el brillo de forma manual para que nosotros lo tengamos a nuestro gusto. Aunque puedes utilizarlo de forma automática, que es lo que más te recomiendo, para que en la noche se baje el brillo y se suba el brillo según las diferentes necesidades que nosotros tengamos. Lo primero que debes saber es qué tipo de teléfono tú tienes. Puede ser un teléfono Android y este funcionará con Android Auto o en su defecto con Apple CalPlay en el caso de los teléfonos de Apple. Cualquiera de estos dos teléfonos va a ser totalmente compatible. El modo de vinculación es bastante sencillo. Lo único que tendremos que hacer nosotros es presionar alguno de los dos botones, ya sea Android Auto, en el caso de que tenga su teléfono Android, o Apple CalPlay. Entonces, simplemente vamos a presionar el pequeño ícono y aquí nos dirá que tengamos que buscar nuestro dispositivo a través de este nombre. Nosotros, en nuestro teléfono móvil, vamos a buscar precisamente este aparato. Aquí, como ustedes lo pueden ver, tenemos ya aquí lo que es nuestro vehículo, nuestra pantalla. Simplemente haremos la respectiva conexión, le daremos a enlazar, le daremos a permitir para que pueda acceder a toda nuestra información y automáticamente veremos que nuestra pantalla... Ahora, aquí tenemos lo que es el sistema de Apple CalPlay y ya estará funcionando cada vez que nosotros encendamos nuestro vehículo de forma automática. Estamos ahorita en la aplicación de Spotify, pero nosotros podremos seleccionar aquí y ver todas las aplicaciones que son compatibles con nuestro vehículo en el sistema de Apple CalPlay. Podemos utilizar Google Maps, Waze, WhatsApp, Skype, Spotify, Telegram, WhatsApp Business, Zoom... Vaya, las aplicaciones que sean necesarias para nosotros y nosotros lo podremos manejar a través de esta interfaz que está súper increíble. Nosotros podemos tener aquí, pues sí, cuánto tiempo haríamos a nuestra casa, nuestra música favorita y acá algunas aplicaciones junto a información importante de nuestro vehículo. Evidentemente, nosotros podremos elegir la aplicación que sea más cómoda para nosotros. Por ejemplo, vamos a abrir la aplicación de Waze y la tendremos abierta en toda la pantalla de lo que es nuestro dispositivo. Y sí, podremos aprovechar esta gran pantalla de 11 pulgadas y nosotros aquí visualizar todo lo que nosotros queramos, toda la información que sea relevante para nosotros. Y a su vez, abrir algunas otras aplicaciones como Spotify, iMessage y lo que sea importante para nosotros. Y lo mismo se replica con cualquier otra interfaz, porque en efecto, lo puedes utilizar con el sistema de Apple Cow Play, pero también lo puedes utilizar con el sistema de Android. Ahora, con Android Auto es exactamente lo mismo. Ya una vez que tengamos vinculado a la conexión Bluetooth de nuestro teléfono móvil, simplemente seleccionamos Android Auto y automáticamente nuestro vehículo se conectará a nuestro teléfono móvil y también nos arrajará la respectiva interfaz. Aquí tenemos también precisamente información importante. Aquí yo tengo ya la aplicación de Waze previamente abierta y acá tengo la aplicación de Spotify. La fortuna que tiene Android Auto es que nos permite aprovechar más este tipo de pantallas para tener dos aplicaciones abiertas a la vez, cosa que Apple Cow Play desafortunadamente no nos permite. Pero el sistema de Android está mucho mejor trabajado para que le podamos sacar más partido a esta pantalla. Y por ende, también podemos abrir exactamente las mismas aplicaciones, contestar llamadas, inclusive hacer uso del asistente de Google, porque tendremos aquí este pequeño botón para nosotros hablarle o pedirle cualquier tarea. Nosotros podremos abrir a su vez la aplicación de Spotify y tenerlo en esta pequeña pestaña y del otro lado todavía tener otra aplicación abierta, lo cual es sumamente interesante. Por supuesto, también podremos ver todas nuestras notificaciones, ya sea a través de WhatsApp, y nosotros simplemente pedirle que nos la lea en voz alta si es que nosotros por alguna razón no podemos leer el mensaje porque estamos conociendo. Le damos a este pequeño botón y automáticamente Google nos leerá en voz alta nuestros mensajes. Por supuesto, también vamos a poder contestar llamadas telefónicas, vamos a poder hacer aquí algunas llamadas importantes a nuestros contactos favoritos o a quien nosotros queramos. Aquí también vemos información relevante sobre nuestro vehículo y como se los mencionaba antes, ustedes pueden abrir las aplicaciones que quieran y funciona bastante bien el sistema para poder ver Spotify, para ver Google Maps, vaya, para ver lo que realmente queremos en este tipo de pantallas y sacarle el máximo partido. Ahora, una de las grandes ventajas que tiene ese producto es que no necesariamente tendremos que hacer uso del jack de 3.5 milímetros porque nosotros podremos transmitir a través de Bluetooth también el audio de esta pantalla, simplemente seleccionando lo que es el botón de Bluetooth transmisión. Nosotros vamos a poder pasar el audio vía Bluetooth a nuestro vehículo, pero también lo podremos hacer a través de la conexión radio FM, simplemente vinculándonos a la misma estación, tanto en nuestro automóvil como en nuestra pantalla y pasar el audio a nuestro vehículo. Es algo bastante impresionante y que nos ayudará muchísimo a que nosotros no necesariamente tengamos que tener muchísimos cables, solamente el de alimentación y listo. No nos complicaremos la vida. Y nosotros podremos ver en la pantalla o en el sistema de audio que nosotros tengamos en nuestro vehículo que está vinculado sin mayores inconvenientes, lo cual es algo bastante beneficioso y grande para que nosotros podamos tener la mejor experiencia. Ahora bien, si tú quieres ver alguna aplicación como Netflix, YouTube o algo que no te permiten las aplicaciones como Android Auto y Apple CarPlay, que no te recomiendo tanto, pero lo puedes hacer por alguna razón en estas pantallas, puedes recurrir a algunas aplicaciones como una que está diseñada para los teléfonos de Apple y otra para los teléfonos Android. Simplemente las descargas y las instalas. A través de estas aplicaciones es como tú podrás pasar la pantalla de tus dispositivos móviles. Y también tenemos un pequeño ecualizador que nosotros vamos a poder utilizar para potenciar los bajos, potenciar los graves, lo que nosotros queramos. Y para eso también seleccionamos únicamente el pequeño botón de ecualizador. Con este pequeño botón es donde nosotros vamos a poder tener precisamente un ecualizador bastante avanzado para que nosotros lo podamos utilizar como nosotros queramos. Tendremos ya algunos ajustes que ya están predeterminados y que nos pueden ayudar en diferentes circunstancias. Simplemente le damos salto y ya nosotros podemos cambiarlo a clásico, a rock, a el tipo de música que nosotros queramos reproducir. Y también hay que más adecue a lo que nosotros comúnmente solamos escuchar o nosotros configurarlo a lo que nosotros queramos. Lo puedes activar o desactivar según sea tu gusto y lo puedes utilizar con las bocinas que tengamos acá y ya con la vinculación Bluetooth que tengamos en nuestro vehículo poder aprovecharlo al máximo. Así que si tu vehículo no cuenta con un estéreo, con Android Auto y Apple CarPlay, esta puede ser una excelente solución para todos aquellos que pues sí, no tienen de forma nativa lo que es este sistema y de alguna forma mitigar este pequeño problema y no necesariamente cambiar tu vehículo o cambiar y arriesgar todo el sistema de audio en general de tu vehículo y ajustarlo a uno que quizás no funcione de forma muy buena. Mejor recurrir a estos recursos y la verdad es que este producto en particular de Carporite funciona bastante bien. Me gusta mucho y creo que es una de las mejores opciones que tenemos al momento en el mercado. Se ofrece por aproximadamente $240 dólares. Los enlaces se los dejo acá abajo en la descripción de este video para que vayan a comprarlo en el caso de que lo quieran y la verdad es que es un producto muy recomendable. Pero bueno, yo soy Rick Montaño, esto es Tengo TV y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!